... Bueno, estamos viendo que ya comenzó, hoy día han comenzado a ser un autismo operativo y ya está esto, como se dice, anunciado ya desde el primer día que se comenzó a hacer la edición técnica. Ahora esperamos de que, ¿cómo se llama? De que todos los que, todos los mototaxistas que no se han puesto a derecho, no han ido a pasar, ya no es por culpa de nosotros, porque esto se estaba anunciando ante ya más de 15 días, se les da oportunidad, se les da plazo. Inclusive este operativo era que comience desde el día, los primeros días de enero. Pero se les dio una prueba para que todavía no había la inspección técnica con la finalidad de que ellos vayan realizando sus papeles, sus documentos. Se da un mes, por eso comenzaba este mes. Entonces yo lo que les diría a todos los mototaxistas, que no echen ellos culpa a las asociaciones, nosotros simplemente somos los que damos la asociación nada más. El resto se encarga en el consejo. En cuanto a sus socios de usted o a las personas que están empadronadas con Chicama Express, como presidente, ¿cree que se ha cumplido a un 100% de los asociados? No, no, no ha llegado al 100%, no ha llegado al 100%. Ahora ha llegado al 50, 60%, pero no ha llegado más. Pero como digo, ya eso ya no es problema de nosotros. Digamos, si en este operativo de una de esas asociaciones cumple esto en cumplimiento, ¿cuál de repente ellos van a manifestarse mal de su persona o de repente echar culpa a las autoridades? ¿No cree que eso ya es parte de ellos mismos? No, esa es culpa de ellos mismos, ya no es culpa de la asociación ya. Porque se les ha dicho desde cuándo para que pasen la inspección técnica. O sea, esto no es de ahora. Ya no es culpa de nosotros, como les vuelvo a decir, nosotros, simplemente nosotros damos la asociación. Los que se encargan ya de que ya es transporte, ya es transporte, ya nosotros ya no, ya. Pero siempre invitándoles que no esperen más, que se acerquen. No solamente a la asociación de nosotros, ¿no? Sino a toda la asociación, que somos tres, ¿no? Dos de Chicama, una de Chiclín. Que se acerquen, que se eviten sus problemas. De tal manera evitan, claro, se regulicen, porque de tal manera ellos van a hacer este... Ya no van a tener que cada operativo estar escondiendo. Ya no, ya, ya. También ahora acá los señores que vienen inspectores, ellos están cumpliendo con su deber. Todos cumplen un rol. Ellos les mandan a hacer un operativo y ellos están cumpliendo. No porque hay algunos que se ponen malcriados. No, no, no. Esto no es del que está siendo batida, ni tampoco de nosotros. Ya es culpa de uno mismo que es un descuido. Es un descuido, porque que me vengan a mí a decir que la situación, todos estamos en la misma situación. Todos estamos en la misma situación. Se pasó, ¿no? Así es. Y delante de ellos. De la carácter, estoy viendo que pongo más de voto. Esperemos que esto sea comprendido y ojalá, pues, en el futuro ya no se vea estos tipos de inconvenientes y se eviten también estar en estos operativos. Sí, sí, se eviten, eviten, eviten ellos. Es cosa de ellas, no es nosotros. No es de transporte, no es. Ese es un descuido de ellos. Un descuido de ellos. Ya después llaman que somos problemáticos, que los policías echan la culpa a los policías. Pero mira, con lo que todo lo que hay ahorita. Claro. ¿No? Hasta también he escuchado que dice, por ejemplo, hay una muerte, que los mototaxistas somos infiltrados. Tampoco puedo decir que no, que todos no somos iguales, ¿no? Todos no, pero por eso se dice que se pongan a derecho. Que se pongan a cuenta, pues, para que eviten ellos mismos su papeleta, que más caro les va a salir pagar su papeleta que estar trabajando. Claro, pues, ¿no? Muchas gracias.